En Medellín inician los diálogos por la paz que buscan la construcción del Pacto por la Paz y la Vida Digna en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad. Liderado por el Consejo Territorial de Paz y Convivencia, el Pacto por la Paz y la Vida Digna busca promover la confianza, el respeto y la dignidad en los barrios de Medellín. Como una propuesta de conversación para reconocer precisamente cuáles son las problemáticas que se están presentando en cada uno de los territorios, sectores, poblaciones, así como las propuestas, las iniciativas que desde las distintas experiencias se vienen preparando y presentando para Medellín. Con audiencias ciudadanas en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad, se busca que los habitantes establezcan propuestas para tramitar pacíficamente los conflictos. No solamente se construye desde los escenarios públicos y no solamente se construye detrás de los escritorios, se construyen estos territorios, un territorio de amor, de paz, donde no solamente Santo Domingo es avión número uno, sino toda la comuna no oriental y todo Medellín hoy piensa sobre la paz. Es un ejercicio plural, participativo, que reconoce los ejercicios históricos que se han tejido desde los diferentes comunas y corregimientos, los diferentes ejercicios de resistencia que vienen tejiéndose en la ciudad. Con el pacto por la paz, las comunidades buscan alejarse de la guerra, el reclutamiento, la explotación sexual y el abuso de los niños y los jóvenes.